En las últimas horas, importante partida de vacunas que han llegado a nuestra región, contame las novedades. Sí, ayer han llegado a tres localidades, que son el Trébol, San Jorge y Sastre, y hoy se le va a estar destinando, de esa cantidad que le llegó al Trébol, una parte a Carlos Pellegrini. También, durante la semana, van a seguir llegando diferentes dosis a diferentes lugares. Tengamos en cuenta que hubo lugares que todavía no recibieron ni una vacuna. Es el caso de localidades más chicas, que estuvieron recibiendo la semana pasada, algunas y otras no. Como las que no recibieron, que se le va a acreditar hoy, es a Crispi Castelar, Sahil y Bandurria. Son las cuatro localidades que quedaron todavía sin tener vacunas. Diego, ¿hasta aquí esas pequeñas localidades no fueron vacunadas, o el personal de salud de esas localidades fue derivado a otros lugares y sí fueron vacunados? El personal de salud fue derivado a los centros grandes, como al principio, que solamente llegaron vacunas a San Jorge y el Trébol. Si ustedes recordarán, la primera vez que llegaron, llegaron a San Jorge y el Trébol. El personal de salud se vacunó. Y la gente de esas localidades chicas que tomaron como opcional otras ciudades más grandes para vacunarse, algunos ya fueron vacunados. Pero faltaban los más 80, más 70, que ahora estamos llevando ese tipo de vacunas a esas localidades más chicas. Los más 90 sí fueron vacunados también en su localidad, ya hace un tiempito atrás. Claro. ¿La partida importante de dosis que se recibieron en el día de ayer, Diego, las que recibieron San Jorge, el Trébol y Sastre, van a estar destinadas a mayores de 80 y se empezaría por lo menos con una parte de los anotados como mayores de 70? Exactamente, exactamente. En algunos lugares ya mayores de 80 está avanzada la vacunación. En las ciudades más grandes, siempre hablando de ciudades más grandes, de acuerdo a la población también de cada lugar. Pero vamos a tratar de avanzar ahora. Por ejemplo, Pellegrini no tenía, ahora va a tener una cierta cantidad de dosis para tratar de terminar con más 80 y empezar con más 70. Claro. Diego, hay una franja de vacunados en la región que recibieron la primera dosis. ¿Y qué pasa con la segunda para esos vacunados? Como dijo el Ministerio de Salud de la Nación y en concordancia con los ministerios de las provincias, las segundas dosis se van a aplicar dentro de 12 semanas, o sea, dentro de tres meses. Ya sea cualquiera de las vacunas. Al principio Sputnik parecía que no, que se iba a vacunar a los 21 días, y ahora se demostró que se puede esperar hasta tres semanas para poner la segunda dosis o el refuerzo. Claro. ¿Por qué? Porque se va a vacunar la mayor cantidad de gente con primera dosis y así poder llegar al efecto rebaño que tanto necesitamos. Tener mayor cantidad de gente vacunada con primera dosis hace que se reduzca el contagio. Claro. Ustedes vieron, ayer empezó a subir casos en todas las poblaciones, que veníamos solamente con San Jorge, con una alta cantidad de contagiados, y ayer ya las poblaciones empezaron a moverse. Era previsible esto, ¿no? Era previsible y hay que esperar la semana que viene, después la Semana Santa, y también nosotros tenemos dos vacunas para utilizar. La vacuna que se inocula en el brazo y la vacuna del cuidado personal. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Hoy los responsables de cuidarnos, de no contagiarnos, somos nosotros. Ya tuvimos un año de experiencia de pandemia, vamos por el segundo, y todavía hay gente que no ha entendido que tenemos que cuidarnos. Claro. Diego, ¿y cómo es la situación hasta el momento en cuanto a la utilización de las camas de emergencia, de las camas críticas? Gracias a Dios venimos muy bien, porque los contagiados son personas más jóvenes, entonces están transcurriendo la enfermedad en su domicilio. En San Jorge teníamos tres camas ocupadas, no de terapia, sino de sala general, y el trébol no teníamos, por ejemplo. Claro, claro. Pero no porque no tener... Perdón que lo corté, Camacho, ¿no? Pero no por no tener camas críticas nos vamos a liberar total, no pasa nada. No, porque la cama crítica se ocupa en 10 minutos si no nos cuidamos. Claro, es la gran diferencia que tenemos, por ejemplo, con respecto a un par de meses atrás, cuando ahí estábamos entre un 50 y un 75% de camas ocupadas en la zona, ¿no? Exactamente. Hoy, por ejemplo, están teniendo camas ocupadas en los grandes centros. Estamos en la misma situación que el año pasado. En los grandes centros, mucha ocupación y nosotros casi nada. Pero no tentemos a la suerte, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables. Va a depender de nosotros no contagiarnos. Claro. Diego, ¿en la proporción bajó la edad de los contagiados en las últimas semanas? Sí, ha bajado la edad de los contagiados un poco, pero la gente grande, digamos, la tercera edad viene bastante bien, ahora casi no hay, pero, bueno, es la gente que anda, que se mueve, que, bueno, por diferentes causas está, ¿no?, dando vueltas. Claro. El contagio, si bien hoy no podemos saber porque, ¿dónde nos podemos contagiar? Pero también, si no nos cuidamos, es más fácil que nos contagiemos. La consideración que tienen ustedes es que debemos esperar un par de días y que ahí podríamos tener una cantidad importante de contagiados a partir de lo que fue la circulación y el mini turismo de Semana Santa, ¿le temen a eso? Ojalá que no, sí, ojalá que no, pero sí, nosotros estamos esperando ese pequeño crecimiento la semana que viene por la Semana Santa. Claro. Hubo mucho movimiento en los centros turísticos, principalmente Córdoba, nosotros tenemos acá que la gente va mucho a Córdoba, Córdoba está muy liberado y es como que cruzamos el límite y nos sacamos todas las protecciones, sacamos barbijo, no lo usamos, compartimos y bueno, después tenemos las consecuencias. Exactamente. Diego, la última pregunta respondiendo lo que nos consulta un oyente y nos dice, personas de 40, 50 años, ¿deben anotarse para ser vacunados o todavía no es tiempo de que se anoten esas personas? No, yo creo que todos se tienen que vacunar, se tienen que anotar, perdón, todos se tienen que anotar, sí, anótense ya, no importa, no esperen que se les diga ahora los de 50, ¿por qué? Porque cuando empiecen a llegar más vacunas, porque esta semana pasada hubo bastante flujo de vacunas que estuvieron llegando, pensamos y creemos que esta semana también van a volver a llegar vacunas, entonces si vamos pasando grupos etarios, más 70, más 60, después empezaremos más 50, hay que anotarse en la página, todo hay que registrarse en la página para recibir la vacuna. Y en el momento, Diego, de ser vacunados es cuando ahí el SAMCO directamente los llama. El turnero de la provincia les manda por mensaje de texto o por mail el turno al día siguiente, siempre es un día antes le pasan el turno y al día siguiente tiene el turno con lugar y horario donde está anotado. Pero si no está registrado en la página no va a recibir nunca el turno. Por eso, el que no sepa cómo hacerlo, el que no tiene internet, el que por ahí no maneja bien la carga de datos, acérquese a los lugares donde los municipios han puesto disposición a asistentes sociales o administrativos que hacen que los carguen en la página de la provincia. Bien. Diego, ¿qué porcentaje del total de la población tenemos vacunados a nivel del departamento? ¿Manejan esa estadística? Y hoy estamos, hasta el mediodía vamos a cerrar, pero hoy estamos en los 8.200, 8.300 por ahí. ¿Vacunados? Sí, vacunados. ¿Y eso viene a significar un 15% más o menos? Un 15%, más o menos un 15% de la población. Un 15%. Diego, no es malo, ¿no? No, para el departamento no es malo. El departamento siempre recibió buena cantidad de dosis. ¿Qué quisiéramos todos? Que cada lugar tuviera su dosis para su población, pero no tenemos cantidades. Entonces, van distribuyendo de acuerdo a las poblaciones más grandes o a la mayor cantidad de riesgo a los datos que se da de cantidad de contagiados también. Pero una vez que se acomode todo eso, todos van a recibir vacunas. No hay que desesperarse, hay que estar tranquilos, hay que dar un poquito de paciencia, porque no hay vacunas a nivel mundial tampoco. No es que no hay para el departamento de Zama. Claro, exacto. Y la otra, que la gente sea respetuosa del trabajo de los vacunadores. Los vacunadores no son responsables de que no llegue a la vacuna o que no hay segunda dosis, porque el Ministerio resolvió poner solo una dosis para hacer el efecto rebaño. Respetemos a los vacunadores, son trabajadores de la salud, trabajan no solamente inoculando, sino trabajan durante todo el día capacitándose, recibiendo información, manejando los turneros. Se caen los sistemas, además hay que estar remándola mucho. Entonces, no es justo que el vacunador reciba un maltrato, un disgusto, una falta de respeto.